Si sueñas con besos del chico que te gusta, mira también el significado de soñar con besos, quiere decir sientes un profundo deseo de tener una relación con él y posiblemente seas correspondido. El subconsciente ha captado señales de las que no te has dado cuenta, por eso te envía una alerta de que debes intentar conquistarle. No temas, seguro que termináis juntos. Si os besáis apasionadamente, se interpreta como que en el fondo sabes que existirá una relación duradera más allá de la amistad. Si, por el contrario, sueñas que le besas pero no te sientes cómoda quiere decir que, a pesar de la atracción mutua, tendréis problemas en los comienzos de la relación. Pero ojo, esto no significa que no tenga futuro, simplemente tendréis que aprender a convivir. ¿Os estáis abrazando? En este caso, la atracción que sientes por esa persona no es meramente corporal, sino también intelectual. Es posible que estés tremendamente enamorado de ella. Por otro lado, puede significar una falta de cariño, sensación de soledad. Descubre además el significado de soñar con abrazar. Si sueñas que bailas con esa chica, o chico, significa que te gustaría irte de fiesta con esa persona, disfrutar de momentos intensos y vivir experiencias que estreche vuestros lazos para pasar al siguiente nivel. Conoce además qué significa soñar con bailar. ¿Camináis por la ciudad sin rumbo y habláis? Quiere decir que te gustaría conocerle en profundidad, saber de los gustos de ese chico y ver si sois compatibles espiritualmente hablando. Si has soñado que la chica que te gusta te ignora, representa el miedo al rechazo. Esto no significa que en la realidad vaya a pasar de ti, solo que no tienes clara cuál será la respuesta. Mi consejo, no pierdes nada por intentarlo, además, así tus pesadillas desaparecerán. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Más información en la URL en la descripción del video.